El sexo, la religión, la moral y la cultura son los temas recurrentes en su obra. Expuestos de una manera grotesca, agresiva y provocativa. Los hermanos Chapman han creado piezas tan controversiales que algunos críticos de arte las han llamado inmorales, grotescas y sin valor alguno, con el lema Arte malo para gente mala. Los hermanos Chapman buscan deslindarse de lo supuestamente aceptable dentro del mundo artístico para crear su propia interpretación de la realidad. Para conocer más del trabajo de este polémico dúo, visita su sitio web.